El video decidí hacerlo porque hay muchos jovencitos que me llegan aquí al taller y me dicen que le puedo hacer para que su motocicleta corra más. Me preguntan por el CDI Racing, me preguntan si le ponemos un piñón de 17 dientes, me preguntan el cable de bujía NGK, la bujía de Iridium. Y a pesar de que le pongan todas estas cosas, tu motocicleta no va a correr más, a lo mejor se va a desempeñar un poquitito mejor, pero realmente los cambios no son muy notables. Pero te voy a decir que sí se le va a notar, que traigas unas llantas bien calibradas, bien infladas y que sean de la medida correcta. Si traes una motocicleta de trabajo y le metes una llanta 410 rodada 18 y tu motocicleta venía con una 318, obviamente esto va a causar un lastre y es un peso mayor que va a tener que mover tu motor. Por lo tanto, tu moto va a bajar de velocidad y va a ser muy notable. Si traes una llanta 410 o una 350 y le cambias a una 300, que es la que traen, va a ser muy notable la diferencia de velocidad. Otra, traer un kit de arrastre limpio, lubricado y en buenas condiciones, también se va a notar mucho. A que traigas tu cadena toda tensada ahí, porque ya tiene mucho desgaste y si no se te chispa la cadena, porque ya no encajan en los eslabones, en los dientes, eso se va a notar muchísimo. La otra, un filtro de aire limpio, en buenas condiciones, también se va a notar mucho en el desempeño de tu motocicleta. Hacerle su afinación cada 3 meses o cada que lo requiera, en especial si andas en terracería, como lo es aquí, pues cada 3 meses es recomendable hacerle su afinación. Una buena bujía, bien calibrada y en buenas condiciones, no lijada ahí con tu lija, porque ya tu bujía ya está bien quemadota. Entonces, esas son mis recomendaciones que les doy a los jovencitos que andan empezando en esto del motociclismo y que quieren que su motocicleta corra más. Llantas de la medida correcta, bien calibradas, tu kit de arrastre limpio y lubricado y tu filtro de aire limpio en buenas condiciones. Porque hay veces que lo quitamos y lo sopleteamos y lo volvemos a sopletear y lo volvemos a sopletear y todavía se ve en buenas condiciones, pero realmente ese filtro ya está saturado, ya no deja que fluya el aire y eso te causa mayor consumo de gasolina y pérdida de potencia. Es todo por el video de hoy, espero que les sea de su agrado y que les sea de utilidad, nos vemos en el próximo video, suscríbanse por favor, ya quiero tener más suscriptores, ya somos 666 y denle un like o denle un dislike y también déjenme sus comentarios, nos vemos en el próximo video.